Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. El PSOE ha ganado con Susana Díaz las elecciones andaluzas con 47 escaños, los mismos que obtuvo en 2012, aunque se queda a 8 de la mayoría absoluta. Una persona ha sido detenida este domingo tras haber atropellado en el puerto de Santa María a un ciclista roteño. Una patera con 23 inmigrantes ha sido localizada este domingo a 27 millas del Mar de Alborán. Un total de 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres han resultado heridas este domingo tras un accidente de tráfico. Un nuevo repaso del Sevilla al Villarreal ha demostrado que el triunfo en Europa no ha sido cosa de suerte. El Rayo, con un gol en el minuto 22, logró una victoria que le permite acariciar la permanencia. Granada y Eibar empataron sin goles en el Estadio de los Cármenes. El Almería perdió en San Mamés por 2 goles a 1. El Córdoba, pese a que se adelantó en el marcador, acabó perdiendo por 3 a 1 ante la Real Sociedad. Los Béticos pierden en casa por un gol a 3. El Recre consiguió empatar en Gijón. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito The New Letter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?